La brisa de otoño es un pirata, furiosamente entrando desde el mar. Con alegre canción, él arrebata lo que la historia pide arrebatar. Su cara está marcada por el clima que con capucha busca resguardar. Su sombrero plateado siempre encima para el negro bigote acompañar. Con gran rugido ataca sin piedad, villano que busca su tesoro. Y los árboles tiemblan y tiritan cuando de golpe los priva de su oro. La brisa de otoño es un raider que por diversión todo lo saqueó. Él te aplastará y con su sonrisa gritará que ya ganó y conquistó.